¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Venezuela, tierra de gracia, paz, amor y propiedad! ¡Jefa! ¡Feliz Navidad! ¡Y por ahí viene el Niño Dios! ¡Feliz Navidad! ¡A prepararse muchachos! ¡Feliz Navidad! ¡Fenezuela, tierra de gracia, paz, amor y propiedad! ¡Juventud venezolana! ¡El futuro nos espera! Que reine la alegría en toda Venezuela, con mucha algarabía, porque es nuestra bandera. Tenemos esperanza, tenemos forjadores, porque el futuro avanza. Y aquí somos luchadores para que se vaya. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Venezuela! ¡Feliz Navidad! ¡Venezuela es tierra de gracia, paz, amor y proferida! ¡Epa! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Venezuela es tierra de gracia, paz, amor y proferida! ¡Claro que sí, porque Venezuela es tierra bendita! ¡Y también tenemos! Tenemos nuestra feria de la Virgen Chinita, la Divina Pastora, que es nuestra patrocina. Tenemos esperanza, tenemos forjadores, porque el futuro avanza. ¡Y aquí somos luchadores! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Venezuela es tierra de gracia, paz, amor y proferida! ¡Epa! ¡Feliz Navidad! ¡Para toda Venezuela! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Venezuela es tierra de gracia, paz, amor y proferida! ¡Y para toda mi Venezuela! ¡Feliz Año! ¡Venezuela, tierra de gracia! ¡Venezuela, tierra de gracia! Bueno, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todas, a todos. Mi saludo a toda Venezuela. Este domingo bonito, domingo fresco y soleado a la vez. Hemos tenido días de lluvia, varios días de lluvia continuas, con el fenómeno que explicaba de la niña. Llegó la niña. Y con la niña se va a mantener la lluvia en este periodo que debería ser el periodo de verano. Se va a mantener la lluvia hasta el próximo periodo de lluvia. O sea que no va a haber sequía este año. Le dije al ministro Reverol que lo explicara varias veces. La vicepresidenta ejecutiva lo explique varias veces. Y el INAMED mantenga informado a nuestro pueblo permanentemente. Y mantengamos las medidas de protección, prevención en todos los desaguaderos del país, en todo el proceso de las aguas servidas, ¿verdad? En las ciudades, en los barrios, en los pueblos. Le doy las gracias a Cardenales del Éxito. Un aplauso a Cardenales del Éxito. Con esta canción, el hit navideño de la temporada. Venezuela, Tierra de Gracia. Venezuela, Tierra de Gracia. Cardenales del Éxito. Bueno pues, ¿qué es Cardenales del Éxito? Es la Navidad. ¿Ah? Los Grandes Ligas de la Gaita Nacional. Grandes Ligas. Generales en Jefe. ¿Ah? De la Gaita. Del Sabor. Y de la Navidad. Arranca la Navidad. Venezolana. Bueno. Hemos venido, fíjense ustedes. Hemos venido. Hoy domingo. Aquí está la vicepresidenta ejecutiva. Doctora del Cieloína. Doctora del Cieloína Rodríguez Gómez. Bienvenida. Presente y siempre consecuente. Está también el general en jefe. Vicepresidente de Soberanía Nacional y Paz. Vladimir Padrino López. Está el ministro del Poder Popular para la Salud. Querido doctor Carlos Alvarado. Y también se encuentra el vicepresidente del Socialismo Territorial. Ministro del Poder Popular para la Juventud. Mervin Maldonado. Y la flamante ministra del Poder Popular para la Educación. Doña Yelixe La Avanzadora. Yelixe Santaella. Hiperquinética aristobulista. Bueno. Nos hemos venido al hipódromo. Pueden descansar. Si quieren. Y ahora le volvemos a dar otra cancioncita. ¿Cuál tienen preparada? Son mis deseos. Ahí papá. Ya le vamos a dar. A la mitad del programa le metemos. Son mis deseos. ¿Les parece? Y se encuentra entre nosotros, nada más y nada menos, que Antonio Potro Álvarez. El gran desligas venezolano. Antonio Potro Álvarez, presidente del Instituto Nacional de Hipódromo. Presidente del Poliedro de Caracas. Artista. Cantante. ¿Ah? Mimado de la juventud venezolana. Ahí lo vi en estos días, en un acto público, cuando anunciaron, y con ustedes el Potro Álvarez, gritaban. De emoción. Ídolo de la juventud venezolana. Antonio Potro Álvarez. Estamos aquí en el hipódromo, precisamente. Hemos sido invitados hoy. Y hemos disfrutado al máximo. De la realización del clásico internacional. Simón Bolívar, en su edición número 75. ¿Ah? Agarré la gaceta hípica al llegar. Yo estudio la gaceta hípica. Yo me sé mi cosa. Agarré la gaceta hípica. Abrí Quinta Válida, el 5 y 6. Clásico Internacional, Simón Bolívar. Aquí está mi gaceta hípica. Aquí está mi gaceta hípica. La agarré. Clásico Internacional, Simón Bolívar. Vi los caballos. Aquí está. Clásico Internacional. Revisé los caballos. Y dije, bueno, analizando. Pudiera ganar el número 2, el de Froyce. El número 7, Lusitano. El número 8, Aspistos. Que había ganado el clásico Simón Bolívar el año pasado. O el número 14, Valracio. Y resulta que arrancó la carrera. Y allí estaba el número 14, el número 2. Peleando, ping, pum, pam, ping. Cuando llegan a la recta final. El número 14, Valracio. Como ustedes lo pueden ver ahí en la repetición. Llevaba 3, 4 cuerpos de ventaja a todo el grupo. Nadie parecía que podía vencerle. Y apareció Lusitano. Como se lo dije al potro. Lusitano. Por fuera, Lusitano. Pasó Lusitano. Ganó Lusitano. Tremenda carrera de Lusitano. Impresionante. Impresionante de Lusitano. Es emocionante. El hipismo es emocionante. Todo lo que tiene que ver con caballos siempre, históricamente la humanidad, bueno, ha sido objeto de competencia, de fiestas, ferias, festividades, hípicas. La humanidad por miles de años. Y Venezuela tiene un Instituto Nacional de Hipódromo fuerte, poderoso. Bueno, bien poderoso. Que además le aporta al fisco para los programas sociales. Que además hace punto, círculo, punto, círculo. Y aquí tienen bellísimas todas las zonas del Parque Hugo Chávez, etcétera, etcétera. Ahí está precisamente el Clásico Internacional Simón Bolívar. Ahí estuvimos. Y luego tuve el placer de conocer personalmente a Giancarlos Rodríguez, es el jinete de Ciudad Bolívar, ganador de la edición número 75 del Clásico Internacional Simón Bolívar. Muchachos, muchachos, miren, me regaló su fusta. Aquí está. Le dije, esta fusta me va a servir, mira, para los ministros. ¡Pácata a los ministros! ¡Pácata! ¡Dale! Al primero que le di fue al potro. ¡Dale, potro! Y también me sirve para mí, para cuando yo esté medio atolondrado, como es la palabra que tú dices, Silvia. Medio atolondrado. Medio atulampado, agarro y hago así. ¡Pá! ¡Despierta, Maduro! ¡Despierta, Maduro! ¡Corre, Maduro! ¡Maduro! ¡Gano, Maduro! ¡Gano, Maduro! Pues sí. Aquí estamos, mira. Me regaló la fusta. Esta fusta es la ganadora con el caballo lusitano del clásico internacional Simón Bolívar en su edición número 75. Con la foto que nos tomamos, la voy a colocar en los lugares de honor, en el propio pasillo del Palacio de Miraflores. ¿Cómo está? Todas las fotos y los regalos que me dieron los campeones olímpicos, los paralímpicos, campeón mundial de boxeo, la campeona del ciclismo en Colombia, etc. Allí está, estamos llenando de gloria el deporte nacional y el Palacio de Miraflores. Ahí conocí a Giancarlo. Gracias Giancarlo por este regalo. Igualmente, conocí a un joven venezolano, jovencito lo vi, a Eli García. ¿Ali García? Yo fui a Conache, Alí Conache, joven venezolano. Me dijo que trabajó muchos años en el CENIAT. Y en el 2016, apoyado e impulsado por su padre, se vino como entrenador de caballos al hipódromo. Y nada más y nada menos que el entrenador de lusitano. Bueno, el jinete Giancarlo Rodríguez me dijo que era la primera vez que montaba el lusitano. Yo estudié, me pareció, porque el lusitano había ganado muy bien en la distancia de 1200 y en la distancia de 1800. En 1800 había demostrado la capacidad de remate. No lo puede estudiar aquí, fíjate, él arrancó en 1800, arrancó en el puesto 3. Estuvo segundo, tercero en la carrera, en la última carrera que ganó. Y luego remató y ganó en 1800 metros. La carrera que vimos es en 2400 metros. O sea que un caballo rematador, que ganó rematando bien 1800, tenía fuerza y pulmón para rematar 2400. Por eso yo le dije al Potro, Potro, voy al número 7. El Potro me dijo, no, va a ganar el 14, Templario. Perdón, va al ratio. Va al ratio. Y casi gana. O sea que estuvimos ahí. El 7, 7 por 2, 14 y el 14. Llegó 2. El 7 llegó de primero. Por 2, 14, llegó segundo. Ah, hemos venido a disfrutar, de verdad. Aquí está, Gaceta Hípica. Suerte y Gaceta Hípica. Ah, suerte tenemos. Y Gaceta Hípica también. Bueno, hemos venido a disfrutar. Domingo diferente, Cilia. Mi esposa, Cilia Flores de Maduro, de Tinaquillo, pa'l mundo. Hemos venido a disfrutar un rato. Estas instalaciones impresionantes, General Padrino. Todo lo que hizo Marcos Pérez Jiménez, lo hizo bien. En infraestructura. Es impresionante, uno se impresiona. Hace una semana fuimos a la Universidad Central de Venezuela. ¿Quién construyó la Universidad Central de Venezuela? Marcos Pérez Jiménez. ¿Quién construyó la Academia Militar? El paseo monumental de los próceres. Los ilustres para unir el ejército con la Universidad. Marcos Pérez Jiménez. Es la verdad. Más allá de lo que opinemos sobre su régimen político. Más allá. Estaba viendo un documental, le dije a la vicepresidenta. Sobre un científico muy famoso venezolano. Que fue ministro de Educación en última época de Pérez Jiménez. Y luego llegó hasta la NASA. Y estuvo en el proyecto del Apolo 11. Hernández, no me acuerdo el segundo apellido, famoso. Por prejimenista fue perseguido por el puntofijismo. Y fue el fundador del Instituto Venezolano de Investigaciones Nacionales Científicas. Se llamaba. El Ibit. Ustedes saben en cuánto tiempo construyó las instalaciones. Y equipó con los más modernos equipos del mundo para el entonces. Las instalaciones de lo que es el Ibit. Ocho meses. Bueno, estábamos saliendo ahora por este paseo aquí. Uno de los pasillos y da directa al Guaraira Arrepano. ¿Y qué se ve del Guaraira Arrepano? El Humboldt. Impresionante, ¿verdad? Siempre digo, hay que rescatar lo bueno donde está lo bueno. Y reconocerlo. Y siempre digo, hay que rescatar. Hay que rescatar esa capacidad de eficiencia constructiva. Esa capacidad de eficiencia para hacer las cosas. Y cuando las hacemos, hacerlas en tiempo corto y bien hecha. Así que hemos venido a disfrutar. Agradezco a Antonio Potro Álvarez. Quisiera que le diera un saludo a la familia hípica de Venezuela. Antonio, te puedes quitar por ahora, dado que estás en situación de bioseguridad, con dos pasos adelante, te puedes quitar la mascarilla para que el pueblo reconozca a su ídolo, a su cantante, a su líder, Antonio Potro Álvarez. ¿Qué nos dice el Potro? ¿Cómo te sientes? Cuéntalo. Gracias, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes a toda Venezuela. Emocionado, contento, feliz. Porque la familia hípica, de tradición, 75 años de este clásico, Simón Bolívar, haya hecho presencia de dos. Un jefe de Estado, una vez más, en estas instalaciones hermosísimas. De primera, de primer mundo. Usted mismo lo decía hace 5 o 10 minutos. El hipismo venezolano es de primer mundo y tiene grande historia. En especial la historia de Cañonero, hermosa, bella, que nos dejó grandes recuerdos, pero grandes enseñanzas también. Cañonero para nosotros fue y Gustavo Ávila, Juan Aria, venezolanos, que nos transmitieron que nosotros, al venezolano, no le tienen miedo a nada. Y podemos lograr, ante las adversidades, sacar grandes cosas positivas para seguir generando mejores condiciones. Bueno, expresidente, toda la familia hípica agradece su presencia aquí. Y más que su presencia, ha sido factor fundamental el apoyo para el reimpulso, la revisión, rectificación y reimpulso de esta gran industria que genera 60 mil puestos de empleo directos y más indirectos. Entonces, gracias a ese gran apoyo, la consecuencia, y se ve que es conocedor de la hípica. Yo pensaba que le iba a dar un dato a usted y usted fue el que me dateó el día de hoy, presidente. Pero, realmente, gracias a Giancarlo por esas emotivas palabras, a su entrenador, al dueño del ejemplar y a todos los que hicieron acto de presencia el día de hoy para celebrar este magno evento. Un magno evento que nos lleva a tener la celebración a propósito del Bicentenario. Esa batalla de Carabobos, vimos Bolívar a caballo y que nos ha dado una fuerza enorme el día de hoy. La patria se hizo a caballo. Y para nosotros, esperamos, presidente, que sea el primero de muchas veces que usted esté aquí. Gracias, porque a partir de este momento sé que lo mejor está por venir. Y en usted, miles de familias venezolanas, está la esperanza que las cosas buenas están llegando. Claro que sí. ¿Cómo es la canción que tú dices? Tú tienes una canción bien bonita, ¿sí? Una de las canciones que yo siempre he cantado cuando te veo. La vida es una sola y hay que disfrutarla, y hay que pasarla bien. Ese es un clásico. Otra vez, otra vez. Vamos a cantar entre los dos. La vida es una sola y hay que disfrutarla, y hay que pasarla bien. Dice, me levanto, me saluda un nuevo día, me levanto, positivamente con la frente en alto, voy sin miedo por el mundo caminando. Y la vida hay que gozarla, pero sí, ciertamente, presidente, hay que ser bien agradecido con las personas que le hacen la vida más feliz aún. Gracias. Un aplauso al Potro de América, al Potro Álvarez. Bueno, tengo que reconocer, de verdad, al Potro, a quien le tenemos mucho cariño, yo le tengo mucho cariño al Potro, mucho respeto, como ser humano, como artista, como grandes ligas del béisbol que fue y que es. Como ser humano, es un gran ser humano, pero además ha demostrado ser tremendo presidente del Instituto Nacional de Hipódromo, tremendo, y del Poliedro. En el Poliedro del Potro yo lo tengo encargado de supervisar todas las actividades logísticas del centro de atención que tenemos contra el coronavirus de hace más de un año, que ha sido una bendición para el pueblo de Caracas. ¿Cuántas miles de personas han pasado, doctor Alvarado, por el Poliedro de Caracas? Y ahí ha estado el Potro. El Potro, inclusive, le dio coronavirus por estar supervisando ese puesto de atención. Le dio un coronavirus duro. Parece que el Potro es fuerte también. Coronavirus, para que ustedes vean, los revolucionarios, como el Potro, son capaces de dar hasta su salud y su vida, por la salud y la vida de un pueblo. Este joven, este muchacho, tremendo presidente del Instituto Nacional de Hipódromo, y ha llevado las actividades hípicas al más alto nivel. Te felicito, Potro, y continúa. Continúa, adelante, y todo el apoyo para todas las ideas que me diste, de llevar el hipódromo a la bolsa de valores, de conseguir inversión, señora Ministra de Finanzas, inversión extranjera, inversión internacional, para venir a invertir en el hipódromo de Caracas y los hipódromos del país, el de Valencia, el de Santa Rita, para desarrollar la actividad hípica, sana siempre, sana. Hemos pasado una tarde, de verdad, de recuerdos. Yo, cuando niño, venía mucho al hipódromo con mi papá, a ver las carreras, a disfrutar. Era un disfrute para el niño Nicolacito, para Nico, el Nico de 8 años, 9, 10, 12 años. Inolvidable, este hipódromo de Caracas, y ahora está resplandeciente, reconstruido, bello, arreglado, con la más alta tecnología. Las cosas se pueden hacer bien, las cosas se pueden mejorar, y nosotros tenemos que hacer las cosas cada vez mejor. Solo nosotros podemos, así te lo digo, Potro. O lo hacemos nosotros, o no lo hace nadie. O lo hacemos nosotros, Mervin, o lo hacemos nosotros. Bueno, mi saludo. Esta semana ha sido intensa y buena. Esta semana empezamos las clases. También me lleno de felicidad. Ustedes no saben la alegría que me da a mí en mi corazoncito. Felicito, en mi mente, en mi ser, haber logrado el reinicio de clases presenciales en nuestra amada Venezuela. Felicito a los niños, a las niñas, a la juventud, a las maestras, a los maestros, a los profesores, a las profesoras, a las mujeres cocineras, a los vedeles, a las obreras, a los obreros, a los trabajadores, a los empleados. Los felicito a todos. A las madres, las felicito. A los padres, a las abuelas, a los abuelos, a los representantes del movimiento bolivariano de familia. ¡Ay, qué felicidad! Poco a poco vamos lejos. Vamos consolidando. Va a haber clases hasta mediados de noviembre, porque cercano a la fecha del 21 de noviembre, fecha por determinar, cercano a la fecha del 21 de noviembre, el Ministerio de Educación tiene que entregar todas las escuelas y liceos al Consejo Nacional Electoral para que se organicen las elecciones, las megaelecciones del 21 de noviembre. Así que vamos a tener como tres semanas continuas de clase aproximadamente. Inmediatamente el Consejo Nacional Electoral hace las elecciones y le entrega sus liceos y escuelas al Ministerio y se reinician las clases hasta diciembre, en la fecha siempre acordada. La ministra sabrá que en fecha donde se dan las vacaciones escolares para las navidades, para las fiestas decembrinas y de fin de año. Así que, miren, yo les voy a presentar un video, pero yo quiero conversadito que nuestra ministra nos presente los datos. Se quita su tapabocas seguro en su momento y la ministra Yelice Santaella está maestra alegre, maestra, hiperactiva, ministra, bueno, nos presente los datos. Pero antes, Yelice, vamos a ver este video que ha preparado el equipo de producción con testimonio del regreso feliz a clases presenciales en Venezuela. Adelante. Me siento muy feliz de estar de nuevo en mi escuela, está muy bonita, pintada, me siento muy feliz de estar de nuevo con mis compañeros. Ahí se va a saludarse con el codo, con los pies, siempre se pongan el tapabocas y que se echen alcohol a cada rato. Más nunca he visto a mis compañeros y ahora sí los estoy enviando a todos. Usar el tapabocas y que se eche el gel para cuidarse del virus. En casa me sentía muy aburrida, quería volver a la escuela. Usar el tapabocas y ponerse el jefe que los proteja del COVID-19. Supongo que seguro, ¿no? Porque si todos se cuidan y usan las normas de bioseguridad, pueden llegar aquí sin temor a contagiarse. A mí, en lo personal, me gusta estar en las clases, me gusta, porque me siento más motivada de estar aquí junto a los compañeros, junto a la profesora. Hemos regresado. Yelice, puedes ponerte de pie, Yelice. Y bueno, te pones dos pasitos adelante, te quitas la mascarilla, otro pasito más, por favor. Todas las medidas de bioseguridad para que Yelice nos cuente. Yelice, te he visto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, recorriendo escuelas, recorriendo liceos, te he visto muy activas, muy vivas, he visto a las viceministras, viceministros, a todas las jefas y jefes de zonas educativas, a todos los directores y directoras de escuelas, liceos, colegios, y de verdad ha sido una fiesta. Cuéntamelo todo, Yelice, ¿qué ha pasado en esta primera semana? Por favor. Buenas tardes, presidente, buenas tardes para todos, nuestros hermanos, hermanas, para Venezuela entera, de verdad, presidente, que estamos felices, y usted lo ha expresado, orgullo y satisfacción de poder arrancar las clases presenciales en este tiempo, donde hay una incorporación del 86.46% a la actividad presencial. 86, me dijiste. 86.46% de niños, jóvenes y adultos, también, presidente, porque aquí está incluido inclusive la misión Robinson y la misión Rivas. que hayan regresado que hayan regresado a clases presenciales, de verdad que es un reto que usted ha cumplido como jefe de Estado y jefe de gobierno. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los maestros, como usted lo ha significado, a todo el personal del Ministerio del Poder Popular para la educación, asimismo a los padres y representantes quienes con entusiasmo, con alegría se han presentado a las instituciones educativas a dejar a sus hijos, a acompañar a sus hijos y de verdad que las experiencias, presidente, han sido hermosas. Si yo volviera a ser maestra, sería maestra de inicial. Estuve en estos días compartiendo con unos niños y de verdad que uno siente en su alma, en su espíritu y en su corazón una gran alegría, una gran satisfacción de poder compartir esos espacios. Pero al mismo tiempo agradecerle a todos los educadores porque vemos como el educador con amor, con vocación, con mucho entusiasmo está compartiendo estos espacios con nuestros niños, con nuestras niñas y con nuestros jóvenes. También agradecerle, presidente, todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario, también por darle mayor satisfacción a esos jóvenes quienes hacen uso de su pasaje estudiantil, quienes hacen uso de los bolsos escolares equipados, quienes hacen uso del programa de alimentación, quienes hacen uso también de su canaima, de su canaimita, para interactuar, para acompañar, para buscar esa forma de enseñanza diversa que tiene el sistema educativo venezolano. Por eso, presidente, quiero expresar, pues, desde este espacio que me ha dado la revolución y la confianza que usted nos ha dado, seguir trabajando incansablemente por seguir profundizando nuestra educación y seguir, pues, atendiendo las necesidades puntuales, como son, pues, la infraestructura donde usted ha hecho un gran esfuerzo pese al bloqueo económico, pese a la persecución, se está elaborando y se está trabajando en mantener o rescatar esa infraestructura escolar y que, bueno, no terminó con el inicio del año escolar, sino que vamos a proseguir atendiendo los liceos, las escuelas, las escuelas técnicas, los preescolares, porque es un compromiso que tiene la revolución bolivariana, presidente. Está hablando muy bonito, Yelitz, de verdad. Tú dices que quisieras volver a ser maestra de escuela. Bien, presidente. Aprobado. No, voy a dar clases, presidente. Bueno. Yo en mi tiempo voy a dejar un espacio. Tú puedes dar de siete a nueve clases en una escuela de Caracas. Así es. Y en la tarde, de dos de la tarde a tres, puedes dar clase en un liceo. En un liceo. En el Fermín Toro, en el Andrés Bello. Bueno, el Andrés Bello ahora tiene, me dicen, que el Andrés Bello es parte de la educación tipo Prieto Figueroa. Así es. Va de niño, inicial, primaria, y la educación básica o llamada secundaria, los liceos. Eso sería muy bonito porque fíjate, yo siempre creo que un gobierno revolucionario como el nuestro, un gobierno bolivariano, un gobierno chavista, debe tener ministras, ministros, debe tener dirigentes, líderes, lideresas, que tengan los pies sobre la tierra, que caminen al lado del pueblo, que puedan compartir las vivencias, las luchas, el trabajo, el estudio junto a la gente. Entonces sería hermosísimo que una ministra de educación esté precisamente en una escuela que pueda escuchar a esos niños, a esas niñas, cómo se levantan, qué piensan, en qué juegan, que pueda escuchar a las maestras y maestros allí en su vivencia y que en el ejercicio propio, en su preparación para dar clases, se reencuentre con la necesidad del proceso educativo y uniendo su mente al ideal robinsoniano de Simón Rodríguez, a las tesis pedagógicas de Simón Rodríguez, a las tesis pedagógicas de José Martí, impresionante también, muy robinsonianas, a las tesis pedagógicas de Paulo Freire, a las tesis pedagógicas de Luis Beltrán Prieto Figueroa, de Aristóbulo Isturi, al pensamiento educativo de Simón Bolívar, del comandante supremo Guchave, poder unir la tesis, la teoría, el concepto a la práctica, a la realidad, para que avancemos mucho más en mejorar la educación venezolana, avancemos mucho más en la revolución educativa de Venezuela. La base del futuro de Venezuela es y será la revolución educativa, científica, técnica y humanística que estamos impulsando con fuerza. Me da mucha alegría, quiero no sólo agradecer del corazón a todo el magisterio venezolano, sino a los padres y madres por su voto de confianza. Si el 87% de los alumnos, de los estudiantes, acudió a clase, eso es un voto de confianza en el sistema educativo nacional. Gracias a padres, madres, abuelas, abuelos, representantes al movimiento bolivariano de familia y bueno, a mantener, a sostener. Yo le he dicho a Mervin, en un trabajo, Mervin, en un trabajo intenso, el movimiento Somos Venezuela, ahora dirigida, dirigido por Joana, ¿no? Joana Carrillo, secretaria general del movimiento Somos Venezuela, atención muchachos y muchachas, del movimiento Somos Venezuela, brigadista, tenemos que ir al casa por casa, hay que, Mervin, hay que afinar la vista y el oído, los sentidos, para poder en todas las calles, avenidas, ubicar aquellos niños o muchachos que han desertado el sistema educativo producto de la pandemia. En estos días íbamos Cilia y yo, te voy a contar esto, íbamos Cilia y yo por Caracas y en una esquina de una parte de Caracas yo vi seis muchachos, jovencitos, doce, catorce, dieciséis años. Estaban allí entre no hacer nada y hacer algo. Los vi en un tono así como de vagancia, aburrimiento, etcétera. Ahí mismo le dije a mi equipo, ministro Márquez, hable con estos muchachos, llévelos a Palacio de Miraflores, converse con ellos porque ellos están así. Inmediatamente se activó la misión negra y pólita. Él, contra almirante Pestana, tremendo, tremendo líder militar, tremendo hombre, tremendo cristiano, fueron para allá de Elitza. Los seis muchachos, bueno, no habían empezado las clases todavía. Los seis muchachos, seis estudiantes sin clase de un barrio de Caracas, de una zona de la sur de Caracas. Bueno, se pusieron de acuerdo y se la pasaban recorriendo las calles de Caracas, caminando por ahí. Buenos muchachos, buenos muchachos. En alguna esquina se paraban y ellos entre la chadera de broma y etcétera se ponían a limpiar vidrios de los carros que se paraban en el semáforo. Se metían algunos realitos que la gente le daba de propina. Pero la esencia, la esencia, eran muchachos que, bueno, estaban desertados del sistema escolar producto de la pandemia. Fuimos hasta su casa, hablamos con su madre, con sus hermanos, le dimos atención y asistencia, Mervin, atención y asistencia que hay que darle a las familias humildes de Venezuela, casa por casa. Eso solo lo puede hacer una revolución humanista como la nuestra. Por eso es que les digo, ¿verdad, Silvia? Por eso es que les digo, ojo a visor. Ahora que están las clases, más ojo a visor. Los brigadistas recorriendo. Donde usted me vea un muchacho en edad escolar que no está en clase, vamos a atenderlo, vamos a hablar con él, vamos a hablar con su mamá, con su papá, con sus representantes y vamos a llevarlo a clase. Vamos a apoyarlo en todo lo que haya que apoyar a esa familia para que vuelva a clase ese niño. Hemos logrado el 87% del regreso a clase. de verdad me parece una cifra alta. Yo esperaba un poco más baja. Pero el pueblo venezolano, como yo siempre le digo a Jorge Rodríguez, del sí, el pueblo venezolano siempre nos sorprende con su poder, con su potencia. Yelitze, ¿qué me dice, Yelitze? No, sí, presidente, es verdad lo que usted dice, el pueblo siempre sorprende. Había muchas, muchas ansias de regresar a las aulas, presidente, de verdad que lo comprobamos. Nosotros mismos nos quedábamos sorprendidos cuando visitábamos las instituciones educativas. Inclusive estuve allí en la, donde se viene haciendo un trabajo extraordinario, en la 905, en la cota 905, allá hay un liceo. Y estuve allí compartiendo con los maestros y le preguntaba ¿cuántos niños faltaron en esta semana? Me dijeron 60 niños. Yo le dije, bueno, 60 niños que usted tiene que ubicar. Aquí hay consejos comunales, ¿verdad? Aquí hay comunas. Usted los nombre, los niños, enviéselos al consejo comunal que hagan un barrido en todos esos espacios para ubicar si el niño está presente en la comunidad, si el niño se fue a otro estado, si el niño no está, si el niño no viene a clase, ¿por qué no viene a clase? Inclusive, en la vice social también nos hemos reunido, presidente, hemos hecho allí, de verdad, todos y todas merecen un reconocimiento, un trabajo extraordinario sobre los niños, 200 niños, ahí ubicamos, presidente, el equipo Somos está en la calle haciendo el barrido, eso que nos enseñó el comandante Chávez para ubicar los niños en la escuela, decíamos, inclusive en el debate, presidente, es importante conocer el diagnóstico, porque el niño está allí y no lo vamos a diagnosticar al niño, hay que diagnosticar la familia, el territorio donde está el niño y como usted ha dicho y ha indicado, darle todas las condiciones para que regrese a la escuela, porque Venezuela tiene con qué atender pues esta población infantil y este gobierno tiene con qué, pese al bloqueo, pese a las sanciones, nosotros estamos apostando al éxito de Venezuela y el éxito de Venezuela, como lo ha dicho, presidente, radica en su educación, como lo dijo Simón Bolívar y lo ratificó el comandante Chávez. ¡Cómo un placer! Bueno, Mervin, a ponerse las pilas, recargadas, gracias Yelice, que Dios te bendiga Yelice, y sigan ustedes a ponerse las pilas recargadas, todos los días, una agenda organizada, cuántos barrios hemos visitado, cuántas comunidades, cuántos muchachos hemos reincorporado al sistema escolar, qué problemas hay que resolver y usted me pide, como dicen por ahí, pida por esa boquita, compadre, pida que de pronto están por darle, pida, recursos, apoyo, pida y hablemosle al país todos los días de la igualdad, de la lucha contra la pobreza, de la lucha contra los efectos colaterales, de la guerra económica, de las sanciones, del bloqueo, ¿verdad? Estamos en una lucha por rescatar al máximo nivel de lo que construimos el estado de bienestar social de Venezuela, el estado constitucional del bienestar social, de las misiones y grandes misiones. Estamos en una lucha tremenda, intensa y tenemos con qué, como dice Yelitsa, tenemos con qué, ¿por qué? Porque tenemos las misiones sociales, las grandes misiones, ¿verdad? Tenemos el movimiento Somos Venezuela, la misión Robert Serra, chamba juvenil, jóvenes del barrio, lo tenemos todo para ir a la búsqueda de esas familias que han sido golpeadas por las sanciones, víctimas de la guerra económica imperialista contra Venezuela, ir por esas familias y llevar a su niño, a su niña, llevar a su hijo, a su hija al aula de clase con todo su uniforme, con todos sus útiles escolares, con todos sus libros, sus lápices, sus colores y su vacuna, ¿ah? Porque tenemos que avanzar en la vacunación, tenemos que avanzar, tengo que anunciar, 31 de octubre, hoy 31 de octubre, es una fecha muy importante y tengo que anunciarle a todos los venezolanos y venezolanas que Venezuela ha llegado hoy 31 de octubre al 67% de la población vacunada en edad de ser vacunada, 67% a pesar de la persecución imperialista, las sanciones y el bloqueo y tenemos vacunas para vacunar hasta más del 85% ya en Venezuela, nueve entidades federales, nueve estados del país superaron el 70% de largo, no sé si tienes la lista ahí, nueve, ¿ah? no es poca cosa, no es jugacarrito como decía el señor Guerrero, ¿verdad? ¿quiénes superaron? ¿quiénes superaron? ampliamente el 70% Táchira, Naguará Táchira, Freddy Bernal, llegó al 108% de vacunación de la meta establecida en Táchira, táchirense, están dando el ejemplo, seguir el ejemplo que el Táchira dio en la vacunación, Táchira en primer lugar, Caracas en segundo lugar, La Guaira en tercer lugar, Miranda en cuarto lugar, Carabobo en quinto lugar, Cogedes en sexto lugar y Mérida, tu estado natal, Mervin, en séptimo lugar, todos estos entidades federales superaron ampliamente el 70% de la vacunación, nuestra meta era el 70%, llegamos al 67%, cerca, toda esta meta depende ya no de las vacunas, las vacunas están en Venezuela, depende de que se vaya a vacunar usted, compatriota que me escucha, usted señora, usted señor, usted joven, todos los mayores de 12 años pueden acudir a ser vacunados, 12 años, y quiero anunciar que esta semana en fecha por precisar, ya están llegando a Venezuela las vacunas para los niños y niñas y esta semana que se inicia la vicepresidenta anunciará se inicia en Venezuela la vacunación de niños y niñas mayores de 2 años, atención madres, atención padres y abuelas y abuelos, empezamos la vacunación ya de nuestros chiquitines de 2 años en adelante, Venezuela avanza paso a paso, poco a poco a ritmo armónico, llenos de armonía, de amor, de felicidad, vamos a ver, fíjense ustedes, vamos a darle un pase a el doctor Armando Marín, Autoridad Única de Salud de Caracas, está con Cristian Wapner, presidente de Farmapatria, Cristian, con Lucy Segovia, vocera del Poder Popular y ellos están en la esquina del Platanal, Avenida Urdaneta, allá mis vecinos en la Candelaria, allá están en la apertura de un nuevo centro de vacunación itinerante, vamos a vacunarnos, las vacunas ya las tenemos, ahora vamos a vacunarnos masivamente para la próxima meta, 30 de noviembre, debemos llegar mínimo, mínimo, mínimo al 80% de población vacunada en Venezuela, 80%, próxima meta, lograda esta meta, vamos por más, lograda esta meta, vamos por nuevas vacunaciones, estamos listos ya, doctor Armando Marín, me dicen no han hecho la conexión, aquí me dice que sí, Alfred Nazaret, Uribito dice que sí, tenemos lista la conexión, adelante, doctor Armando Marín, por favor. Saludos, saludos a nuestro pueblo heroico, nuestra Venezuela patriota, nos encontramos hoy en la Candelaria, nos acompañan el compañero Cristian Wagner, presidente de Farmapatria, nos acompaña la compañera Lucy Segovia, que es la vocera popular, y nos acompañan todos los que son los compañeros del sistema de fuerzas Caribe, los compañeros de Somos Venezuela, los compañeros de Barrio Adentro 1, el día de hoy nos encontramos aquí, lleno de alegría, presidente, porque hemos completado la meta del 70% de inmunizaciones en el distrito capital, llevamos más de 1.600.000 personas vacunadas, entre los diferentes grupos etarios, adultos mayores, jóvenes, personas con algún tipo de patología de base, y ahora se suma a esta nueva batalla el motor farmacéutico, con un aproximado de 14 farmacias, dentro de ellas la red pública y la red privada. En este momento el compañero Cristian nos va a informar cómo es el sistema de operación o operatividad relacionado a la vacunación masiva con la Verocel, a los diferentes grupos etarios que ocurren a esta parroquia de manera gratuita y continua para ir aumentando la inmunización en todos estos jóvenes de la patria y cortar la transmisión del COVID-19 y evitar que estos pacientes evoluciones de contraer la enfermedad hacen suficiencia respiratoria moderada y grave. Gracias doctor Marín. Saludo revolucionario a mi presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Una vez más nos encontramos en una acción de amor y protección a nuestro pueblo siempre guiada y siguiendo sus instrucciones. En esta oportunidad estamos aperturando un centro de vacunación en la farmacia de Farmapatria Bicentenaria ubicada en Avenida Urdaneta en la esquina de Platanal siguiendo sus instrucciones y bajo la orientación del ministro del Poder Popular para la Salud doctor Carlos Alvarado. Este centro de vacunación cuenta de manera permanente con dos médicos nueve vacunadores tres enfermeras dos registradores un personal de protocolo que acompaña y atiende de manera respetuosa y amorosa a nuestra población. Hoy no solamente resurgimos sino que se nos ve un futuro prometedor y seguro porque tenemos un pueblo heroico que no vendió su dignidad y un gobierno revolucionario que siempre nos acompañó y nunca nos abandonó. Esta es una acción más una acción concreta de protección y de acción y de amor hacia nuestro pueblo. Muchas gracias ciudadano presidente. Bueno presidente aquí vemos que acciones son amores. De esta manera nos despedimos de esta excelentísima parroquia con un grupo de trabajo de compañeros y compañeras comprometidos. Aquí tenemos una población de 66 mil personas más de 13 mil familias que van a ser beneficiadas de manera inmediata con la vacunación masiva y de esta manera hemos organizado todo este plan para ir avanzando de manera rápida y segura a crear toda la conciencia de toda nuestra población y inmunizar el mayor número de personas posible para de esta manera garantizar la salud como un derecho constitucional. Hasta la victoria siempre presidente. Venceremos. Venceremos. Doctor Armando Marín y a Cristian Wendner de Farmapatria bueno, vicepresidenta usted me ha informado que a través de las relaciones del ministro de la Ministeria de Comercio se han establecido centros comerciales yo quisiera que usted le informara a nuestro pueblo cómo marcha eso la incorporación de la red de farmacias privadas aquí está farmacias socialistas Farmapatria incorpora toda su red a la vacunación cómo marcha eso los centros comerciales en las farmacias de la red de farmacias privadas bueno, porque estamos ampliando los lugares para que usted tenga la facilidad de ir a vacunarse tenemos que avanzar en la vacunación hemos llegado al 67% de la población récord récord amoroso porque le pusimos al turno porque nos pusimos en la tarea porque creímos en nuestra fuerza nos persiguieron nos cancelaron cuentas llamaban a las empresas para que no nos vendieran las vacunas pero conseguimos las vacunas aquí están las vacunas para vacunar ya, 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 ya al 85% de la población esta semana que viene arrancamos a vacunar niños y niñas mayores de dos años ya así que estamos completando el ciclo de la vacunación para el 30 de noviembre tenemos la nueva meta de llegar al 80% de la población y para el 31 de diciembre doctor Alvarado usted podrá dormir el 1 de enero si acaso pero para el 31 de diciembre tenemos que llegar a la meta del 95% de los venezolanos y venezolanas ¿qué nos dice? ¿cómo va a marcha todo esto? señora vicepresidenta bueno, muchas gracias presidente hace apenas una semana exactamente el domingo pasado usted nos pidió a la comisión presidencial ampliar este proceso de vacunación masiva inmediatamente el día lunes el ministro de salud Carlos Alvarado y la ministra de comercio nacional la joven Delis Álvarez se reunieron con la cámara de centros comerciales con la cámara de farmacias también estamos incorporando quiero que sepa esta semana se incorporaron seis supermercados pero de manera inmediata apenas tuvimos la reunión el día lunes 37 farmacias iniciaron y 23 centros comerciales además de seis supermercados así que la semana siguiente vamos a tener una ampliación ¿qué quiere decir esto presidente? que tal como usted nos lo está pidiendo para finales de año el 95% de la población venezolana debe estar inmunizada y nosotros prepararnos ya para lo que sería la siguiente fase de reforzamiento el año que viene así que bueno tal como usted lo indicó ya han llegado vacunas para empezar a vacunar a los niños a partir de la edad de dos años y Venezuela toda lo que queda es la conciencia de los venezolanos y las venezolanas para que se sumen a este llamado de vacunación es muy importante también resaltar que están activados los semáforos en los restaurantes en centros comerciales ¿cómo es eso de los semáforos? vamos a recordar los semáforos ¿cómo funciona? es una plataforma tecnológica a través del cual para acceder a lugares donde hay concentración de personas y son lugares públicos exista un registro al ingreso del centro si el semáforo una vez introduce su número de cédula sale en rojo bueno la persona no puede acceder al restaurante al centro comercial o donde se encuentre porque quiere decir que tiene una prueba PCR positiva en los últimos 21 días es decir que puede estar positivo de COVID y puede contagiar a otras personas lo que nos está arrojando el semáforo es muy importante presidente el 1% de las personas que se han registrado en semáforo estaba positivo es decir que estamos a través del semáforo estamos impidiendo las cadenas de transmisión masiva en estos lugares de gran concentración y el 40% nos está dando un amarillo atención luz amarilla quiere decir que las personas o no se han vacunado o no han registrado en el sistema patria que se han vacunado entonces el llamado es a la vacunación y que todos nos incorporemos a este proceso ya como usted lo dijo las vacunas están en el país solamente falta la disciplina y la conciencia para que nuestro pueblo se vacune más motivación más trabajo bueno hay que traer pedirle la ayuda de todas las emisoras de radio televisión campaña muy fuerte como se ha hecho más fuerte aún en las redes sociales medios redes calles y paredes ir a la vacunación casa por casa estamos haciendo un esfuerzo titánico centros comerciales red de farmacias privadas y bueno seguir ampliando doctor Alvarado seguir ampliando todos los espacios de la vacunación para nuestro pueblo aquí tengo un informe y le voy a leer como siempre los domingos el informe de la situación actual del COVID en Venezuela muy importante buenas noticias buenas noticias porque mañana primero de noviembre arranca en Venezuela la flexibilización laboral social familiar de las navidades primero de noviembre completo noviembre completo diciembre flexibilización amplia y el 7 más 7 lo dejamos para después ya en enero evaluamos si volvemos al 7 más 7 o mantenemos ya el pueblo vacunado toda la población vacunada mantenemos la flexibilización con nuestras medidas de bioseguridad buenas noticias mañana lunes primero de noviembre en adelante flexibilización en Venezuela éxito éxito total de las medidas de bioseguridad de cuidados hemos tomado siempre las decisiones a tiempo si no hubiéramos tomado las decisiones que nos tocó tomar con las riendas en las manos como presidente de la república bolivariana de Venezuela Venezuela hubiera tenido que sufrir lo que ha sufrido Brasil o Colombia o más allá otros países Venezuela hemos mantenido esta pandemia bajo control y así debe seguir siendo con la disciplina el autocuidado sabemos cuidarnos cuidémonos ¿verdad? miren el informe de esta semana importante atención Venezuela informe oficial situación de COVID en Venezuela fue el Ministerio del Poder Popular para la Salud 31 de octubre del año 2021 durante la semana del 24 de octubre al 30 de octubre estuvimos en el país 6.572 casos nuevos de COVID-19 1.867 casos menos que la semana previa un 22% de reducción de casos con un promedio de 939 casos nuevos y 1.231 recuperados para el país buenas noticias Venezuela desde marzo hasta la segunda semana de agosto de este año estuvimos en la segunda ola de la pandemia esta ola coincidió con la circulación comunitaria de la variante Gatman todo el territorio nacional a partir de la tercera semana de agosto observamos un nuevo ascenso de la curva nacional que coincidió con el incremento de los casos comunitarios de la variante Delta los casos aumentan durante el mes de septiembre a expensas de Miranda La Guaira Caracas y Nueva Esparta baja el ritmo de crecimiento en la primera semana de octubre decrece la segunda y tercera semana de octubre y vuelve a decrecer la última semana de este mes que está terminando hoy la curva nacional mostró desde mediados de agosto un incremento lento de casos que comenzó a dibujar una tercera ola a expensas de cuatro entidades la curva empezó a decrecer la segunda semana de octubre y no llegó la tercera ola la tasa de incidencia semanal señor vicepresidente social señor ministro de salud la tasa de incidencia semanal se ha ubicado en 20 casos por 100 mil habitantes seis puntos por debajo de la semana anterior si sacáramos los casos de caracas la guaira miranda y no esparta la media nacional estuviera en 12 casos por 100 mil el más bajo desde más de un año buenas noticias para venezuela la jornada de vacunación masiva contra el covid-19 parece marcar la diferencia parece marcar la diferencia la vacunación yalit te das cuenta ahora vamos a vacunar el lunes empezamos a vacunar a los mayores de 12 años ahora vamos a empezar a vacunar de dos años en adelante vamos a empezar a vacunar a los niños y niñas jóvenes estudiantes de escuelas iniciales educación inicial escuela primaria escuela básica o secundaria y bueno estamos vacunando a toda la juventud de las universidades con esta primera vacunación y luego empezaremos en enero en un plan bien metódico valga la redundancia bien planificado de vacunación de refuerzo vendrá en enero el refuerzo y así bueno acompañado de la ciencia estaremos trayendo las mejores medicinas a venezuela para el coronavirus los mejores tratamientos y bueno estaremos pendientes de las vacunas que vayan evolucionando hacia una segunda generación de vacunas la jornada de vacunación masiva nacional contra el covid parece marcar la diferencia en el comportamiento de la curva como ha ocurrido en otros países del mundo a medida que aumenta la vacunación se debe ir reduciendo los casos de la enfermedad principalmente los casos moderados y graves bueno yo aprovecho para decir en otros países del mundo ha habido vacunación pero hay repunte verdad señora vicepresidenta doctor alvarado porque hay repunte porque la gente se vacuna y después bueno viene la locura dejan de cuidarse yo veo los estadios de fútbol en europa full de gente sin mascarilla veo las grandes ligas ahora está la final bravos de atlanta contra astros de houston ayer los bravos de atlanta voltearon el marcador iban perdiendo 2 a 0 2 a 1 2 a 2 y luego pin 3 a 2 los bravos de atlanta están a un juego de coronarse campeón de las grandes ligas ellos lo llaman serie mundial bueno es su nombre le ponen el nombre que quieran pero de verdad es la final de las grandes ligas el mejor béisbol del mundo por ahora ahora uno ve los juegos verdad marques marques es béisbolista y no se pierde un juego a potro y nadie en los juegos de grandes ligas nadie el estadio está hasta los tequeteques y nadie usa el tapabocas tenemos que usar el tapabocas mantenerlo 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 bueno fíjense ustedes esta semana también general padrino esta semana tuvimos activamos a la red de oriente en el ejercicio de campaña en un ejercicio de campaña de acción conjunta unificada e integral escudo bolivariano en el bicentenario de la victoria de la campaña y la batalla de carabobo así vamos a estar en octubre ahora en noviembre diciembre activadas las regiones de defensa integral las zonas de defensa integral activada de manera conjunta coordinada muy eficiente nuestra fuerza armada nacional bolivariana todo el poder de la milicia nacional bolivariana activados activados en combate permanente allá en el estado anzuate en la base aérea teniente luis del valle garcía allá en el municipio bautista urbaneja allá se encuentra el general en jefe comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana domingo hernández lares ha estado al frente en la conducción de todas las tropas durante los días jueves viernes sábado y hoy domingo así que general en jefe por favor proceda a hacerle un balance a nuestro pueblo de estos ejercicios escudo bolivariano en el oriente de Venezuela adelante por favor leales siempre bueno buenas noches mi comandante buenas noches para el pueblo de Venezuela que nos escuchan en este momento estamos haciendo el balance general del ejercicio de campaña de acción conjunta unificada integral escudo bolivariano bicentenario de la batalla de Carabobo es un ejercicio de campaña porque es de una acción gracias a la orden que usted dio mi comandante nos trasladamos nosotros a primera hora de la mañana reunimos a nuestro comandante de Redi los comandantes de Sodi y se le dieron las instrucciones con las órdenes operativas vigentes para que ellos entraran en acción este ejercicio de acción conjunta se dice que es acción conjunta porque intervienen todos los comandantes del área todos los comandantes de componente todos los componentes de hecho en este momento estamos acompañados de 3 mil hombres de todos los componentes de los diferentes organismos de seguridad del estado de los cuerpos de combatientes de los cuerpos de pescadores milicia bolivariana nos acompaña el comandante de la Redi Oriental me acompañan también los comandantes de Sodi el protector del estado en Suátegui Luis Marcano los comandantes de componente es algo inédito que traímos en este momento en este ejercicio con la presencia de todos los comandantes de componente todo el estado mayor del comando estratégico operacional y el cuerpo de inspectores para clarificar y profundizar esta tarea que usted nos encomendó en este momento se dice que es unificado porque actuamos también en conjunto con los diferentes organismos de seguridad del estado e integral porque actuamos también con la activación de las ODI y el poder popular escudo bolivariano bicentenario de la batalla de Carabobo del año dos mil veintiuno así se llama el ejercicio bueno mi comandante para el balance el objetivo del presente ejercicio es la cohesión y la apuesta en completo apresto operacional de los hombres materiales equipos de esta región tal y cual como se dieron sus lineamientos estratégicos bajo el esquema sorpresivo esquema sorpresivo que nos va a permitir tal cual usted lo dio en su lineamiento la renovación y la adecuación de las operaciones tácticas del arte operacional a nivel táctico operacional y a nivel estratégico esta planificación se llevó a cabo centralizada se hizo desde Caracas una vez que usted emitió su orden preparatoria se hicieron en la madrugada las órdenes de operaciones nos reunimos con nuestro ministro de la defensa mi general Padrino López para después tomar un avión y a las 8 de la mañana impartir la orden de operaciones de cada una de las situaciones que se iban a dar aquí en el territorio involucrado con perfecta unión cívico militar policial en diferentes pases el ejercicio duró 72 horas ahorita estamos en este balance final vino la primera fase de planificación nos reunimos con todos los comandantes de componentes con todos los comandantes de sodio y de red hicimos la movilización a las diferentes áreas encomendadas para la operación o las operaciones se evaluaron un total de dos ejercicios de orden público con la presencia del comandante de la Guardia Nacional Bolivariana cuatro ejercicios de defensa integral en las cuales se tomaron instalaciones estratégicas se tomaron cabeceras aéreas cabezas de playa con la intervención de todos los organismos de seguridad del estado y finalmente un ejercicio a nivel comunal que se extendió a lo largo de todo el país todo el país como usted con la inquietud que usted tenía con esta reformulación de la doctrina hicimos de abajo hacia arriba iniciamos en este ejercicio con las milicias bolivarianas con la activación de la defensa comunal por supuesto pertenece a una parroquia pertenece a un municipio pertenece a un estado y todo el personal estaba involucrado aquí se en este ejercicio de defensa comunal fueron 24 ejercicios uno por cada estado de toda la república pero trajimos la evaluación principal para este estado y para esta red y los tres estados que la conforman los medios empleados para el ejercicio un total de 128 mil 1213 combatientes incluyendo la población que nos ayudó en el ejercicio que se plegaron a nosotros no fueron solamente los cuerpos de pescadores los cuerpos de combatientes sino los amigos de la patria el pueblo unido junto a la fuerza armada y a los milicianos cada quien defendiendo su casa cada quien defendiendo su calle cada quien defendiendo su comunidad para los medios utilizados utilizamos 2 mil 408 medios cabe destacar que estos medios en esta operación conjunta utilizamos los medios de todos los componentes al llegar se le entregó al comandante Reddy la disposición de que tenía dos horas para iniciar el primer ejercicio que consistía en la toma de la cabeza aérea que sería la toma del aeropuerto con tropas aerotransportadas y al norte de la cabecera de la pista también una toma de cabeza de playa más pequeña pero intervinieron ahí también fuerza armada con los cuerpos de combatientes de pescadores entonces bajo su lineamiento de renovación adecuación se efectuó una ejecución descentralizada y el lineamiento principal era que era sorpresa rápida y agresiva los logros alcanzados en este ejercicio primeramente el plan de cohesión y el apresto operacional de todo el personal militares y no militares para la lucha armada y no armada de esta prestigiosa región defensiva logros alcanzados se incrementó el apresto operacional se le elevó la moral se comprobó el estado elevado de la moral de todo el personal incluyendo también porque nosotros lo medimos la población civil con alta moral y la participación protagónica comunal la protagónica comunal y masiva de todas estas comunidades la fuerza armada nacional bolivariana en esta resiliencia que debemos tener en este momento aumentó su capacidad de resistencia y recuperación de hecho todo el personal que estuvo hasta esta tarde en el ejercicio se encuentra ahorita en formación muy alegre muy contento mi comandante de estar participando en este ejercicio chequeamos la existencia del material de guerra el empleo de los medios el apoyo de las reservas el compromiso ideológico de la población y el establecimiento de las áreas de influencia con una concentración y los planes de movilización y desconcentración de la zona quisiera mi comandante en jefe que el general el mayor general Winder González le diera su impresión del ejercicio luego de haber recibido la orden de operaciones la orden fragmentaria enviada por usted en sus propias manos desde este aeropuerto para iniciar la ejecución de las operaciones Chávez vive mi comandante en jefe con su permiso mi comandante me retiro el tapabocas mi comandante en jefe reciba un caluroso saludo de los hombres y mujeres de uniforme de la región estratégica de defensa integral oriental como le informó mi comandante estratégico el día jueves 28 a las 8 de la mañana sorpresivamente se presenta en nuestro territorio nuestro comandante estratégico con la orden de operaciones firmada por usted para iniciar las actividades con motivo del ejercicio de campaña de acción conjunta integral y unificada escudo bolivariano bicentenario de la batalla de carabobo 2021 una vez que nosotros recibimos ese documento oficial iniciamos el proceso de planificación militar mi comandante en jefe reuní mi estado mayor y inmediatamente analizamos la misión realizamos las apreciaciones correspondientes determinamos las formas de acción a seguir según el probable carácter de las acciones del enemigo le informo que una vez finalizada esta planificación le notificamos y le enviamos la documentación correspondiente a los comandantes de la Sodi Anzuategui Sodi Monagas y Sodi Sucre para que ellos realizaran su planificación en las batallas de Sodi y en los combates de Adi respectivos le informo también que por las actividades que se habían determinado del probable carácter del enemigo consideramos que el estado Anzuategui deberíamos hacer el esfuerzo mayor para enfrentar la amenaza que existía en este sentido elaboramos los planes estableciendo tres fases para actuar la primera determinaba el establecimiento de una cabeza aérea donde realizamos operaciones de infiltración de paracaidistas infiltración de comandos elitransportados desembarco de tropas aerotransportadas montamos una seguridad perimétrica y establecimos una cabecera aérea en el aeropuerto internacional José Antonio Anzuategui consolidamos la superioridad aérea con nuestros sistemas aéreos Sukhoi 30MK2 y K8 tomamos una cabeza de playa en las proximidades de la zona norte de este aeropuerto y aproximamos medios navales determinamos con estas actuaciones que deberían ejecutarse de una manera rápida y agresiva ya que se iban presentando mi comandante situaciones continuas y teníamos que estar planificando y tomando decisiones rápido y pronto y con determinación al día siguiente se efectuó un desembarco y la toma de cabeza de playa al oeste de una instalación estratégica para el estado donde se hizo un reconocimiento con aeronaves no tripuladas se hizo infiltración y exfiltración de fuertes especiales se realizó un desembarco anfibio con unidades de nuestra hermana bolivariana se estableció la cabeza de playa se lanzaron paracaidistas y carga se asaltó a un objetivo se hizo un ataque a objetivos marítimos con nuestra aviación militar bolivariana se realizó un golpe y maniobra con un agrupamiento de combate realizado con las unidades que forman parte del punto tres de la seguridad y protección permanente de esa industria estratégica y se realizó un patrullaje de escudriñamiento por parte de las unidades que forman parte orgánica de nuestra región estratégica de defensa integral al día siguiente se efectuaron otras actividades entre ellas la activación de las ODI se realizó el plan parroquial comunal donde hubo una extraordinaria participación de nuestra milicia bolivariana realizando diversas actividades de seguridad en los territorios que tenía tareas que van desde la defensa militar y el mantenimiento del orden interno el día siguiente mi comandante realizamos nosotros las lecciones y logros alcanzados realizando las críticas que estamos discutiendo el día de hoy en este sentido mi comandante en jefe le informo que la región estratégica de defensa integral oriental con todas sus fuerzas y medios en perfecta unión cívico militar policial está desarrollando las actividades necesarias para defender cada centímetro de nuestra patria para defender esta patria que nos pertenece por la razón y el derecho para defender esta patria que recibimos de nuestros héroes y heroínas libertadores y que le entregaremos libres soberanas e independientes a las generaciones futuras devuelvo el pase mi comandante en jefe un aplauso a la fuerza armada nacional bolivariana a la región de defensa integral oriente el oriente libertario siempre el oriente el ejército libertador de oriente ahí está vivo y esto debe ser así los ejercicios de acción conjunta son ejercicios ejercicios para probar la capacidad de respuesta reacción de despliegue de combate la disciplina de la presto operacional si estamos pilas o no estamos pilas y eso es así general padrino así y ahora lo vamos a practicar con una orden de operaciones bueno en la cadena de mando comandante en jefe nicolás maduro moro comandante estratégico operacional general en jefe hernández lares comandante de la red y sodi así de sorpresa de repente despliegue cumplimiento de la misión repliegue combinación y unión perfecta cívico militar policial unión cívico militar policial y coordinación perfecta ahora ustedes como deben revisar a fondo como fue el ejercicio hacer la crítica la autocrítica las incorporaciones mejorar todos los sistemas de comunicación todas las capacidades de despliegue de combate y mantenernos en todas las regiones del país en todo el territorio nacional en vigilia permanente por la paz todo esto lo hacemos por la paz por la paz de Venezuela por la libertad de nuestra república por la soberanía de nuestro país una fuerza armada nacional bolivariana del pueblo muy poderosa el poder militar del país para la defensa y garantía del derecho de nuestra patria a transitar su propio rumbo su propio camino el que decidamos los venezolanos las venezolanas general padrino me gustaría una apreciación de usted sobre el desarrollo de todos estos ejercicios para el futuro de la fuerza armada nacional bolivariana por favor muchas gracias mi comandante también alegre contento de haber a mis compañeros de armas comandante estratégico todos los comandantes de componente integrados allá haciendo ya desde ya la crítica que usted está ordenando si no hacemos la crítica es como si no hubiésemos hecho absolutamente nada así que es muy importante el ejercicio de crítica que quiero ver en las próximas horas más organizadamente más metódicamente como siempre lo hemos hecho para el aprendizaje para las lecciones de cada una de las cosas y de las actuaciones en cada uno de los componentes de manera integral y de manera específica bueno mi comandante en jefe ha sido una experiencia extraordinaria hemos venido optimizando el empleo de la fuerza militar del poder militar como usted lo indica para la paz bajo su mandato bajo su dirección bajo su orientación hemos alcanzado estos niveles que bueno ahora bajo esta nueva dinámica de poco tiempo para planificar poco tiempo para ejecutar para organizar y bueno poco tiempo también para el despliegue nos obliga a nosotros y nos exige más cada día no solamente para la puesta a punto de los sistemas de armas convencionales sino también para que la milicia bolivariana que es yo lo digo así es nuestra arma secreta nuestra arma secreta junto al pueblo la filosofía y la de la defensa de todo el pueblo la defensa de todo el pueblo es muy importante verla así holísticamente y verla programáticamente no verla por compartimentos estancos ni verla sectorialmente no integralmente fíjese mi comandante en jefe cómo es importante este carácter del ejercicio que además de ser un ejercicio unificado de campaña conjunto es de carácter integral muy importante el pentágono y todas las el cartel que conforma la organización de las del tratado atlántico norte la OTAN está hablando de una guerra que se llama la guerra del cerebro la guerra cognitiva no es nada nuevo en realidad porque desde los estudios que hemos hecho de la guerra de cuarta generación guerra híbrida bueno o sea busca atacar a la mente de la población más que a la población militar específicamente y fíjese cómo ya de estos cinco ámbitos el marítimo el terrestre el aéreo el espacial el cibernético que ya operan dentro del marco de la guerra bueno se suma ahora la guerra cognitiva que es buscar al hombre como un arma inicialmente aproximándolo a los medios digitales a las redes sociales y luego aproximándolo a los entes de poder político y financiero para la configuración de una nueva ingeniería social más proclive al capitalismo y eso tenemos que pararlo y por eso ministra de educación atinada reflexión cuando usted dice que la el futuro de la patria está precisamente en la revolución educativa no podemos entregar las mentes de nuestros niños de nuestros jóvenes de nuestros estratos sociales al imperialismo norteamericano a las causas más perversas de la humanidad no tenemos que buscar cortar las cadenas de contagio en este sentido haciendo alusión al COVID las cadenas de contagio para lo malo y procrear y hacer cada día más fuerte lo bueno lo justo lo humano lo cristiano lo independiente lo antiimperialista lo doctrinario no hay que tenerle miedo a la palabra doctrina la mirisa tiene un papel fundamental en la doctrina del pueblo porque la doctrina nuestra es el bolivarianismo la doctrina nuestra es bolívar nosotros tenemos la doctrina bolivariana no hay que tenerle miedo a la doctrina a la ideología esas son las cosas que nos mueven a nosotros y tenemos que fortalecerla siempre así pues que gran papel tiene la milicia bolivariana en esta tarea de la defensa comunal queridos compañeros del alto mando militar y en esa dirección mi comandante en jefe como usted lo ha indicado vamos a trabajar con mucha profundidad la milicia bolivariana los cuatro componentes de la fuerza armada nuestro componente especial de manera integrada de manera unida de manera cohesionada y sobre todo de manera convencida de que el camino nuestro es el camino de la patria de la paz y de la victoria muchísimas gracias mi comandante así mismo es el camino de la patria la patria libre feliz soberana independiente hermosa y bueno la doctrina los principios los valores y el concepto estratégico operacional de defensa desarrollarlo en todos sus aspectos teóricos estratégicos doctrinarios y en todos sus aspectos prácticos porque cuando vamos a la práctica vamos y vemos cómo funciona una red y una región de defensa integral cómo funciona la SODI y cómo somos una sola fuerza armada cuando salimos al combate y somos un solo pueblo con la milicia cuando estamos desplegados como dice el general en jefe ministro de defensa Vladimir Padrino López no le tengamos miedo a la doctrina a la ideología a tener valores propios que vienen de nuestra raíz de la raíz bolivariana de la raíz zamorana de ahí viene esa unión cívico-militar poderosa porque Zamora fue el continuador de Bolívar y de la raíz chavista el gran fundador sin lugar a duda el refundador de la patria Hugo Rafael Chávez Frías nuestro padre bueno felicidades general Hernández Lárez lo felicito felicite y reconozca todo el personal de la red y oriente de la SODI en Suátegui y nos mantenemos en combate en batalla y en victoria permanente adelante muchas gracias que Dios me lo bendiga y me lo proteja y nos vamos del oriente del país directamente ¿a dónde nos vamos? ay yo quería para el sur y vale me dicen que está lloviendo y lloviendo no se puede hacer el pase ¿por qué no se puede Uribe? ¿qué te pasa? no se puede mojar son de jabón bueno vámonos para Caracas pues Nahum Fernández miren yo desde aquí hoy ya en la noche estamos listos en Maracaibo bueno me dicen que no me dicen que sí en Caracas allá está con un grupo de niños de niñas allá está veo a Nahum Fernández jefe de gobierno de Caracas a Beatriz Rodríguez a Jacqueline Faría profesora protectora de la Universidad Central de Venezuela la profesora Jacqueline Faría y presidenta de la misión Venezuela Bella porque hoy vamos a dar inicio a la Navidad tengo el botón aquí en mi mano derecha Nahum tengo el botón para prender en el Guaray la Repano ¿por qué? si lo quiero prender ya no se ve el botón tienen que abrir la se ve mira lo que me regalaron aquí Uribito lo voy a estrenar en ti mira el potro Uribito dale por Uribito Uribito en la recta final Uribito pasando en la raya ganando Uribito yo tengo aquí mira el botón rojo de la Navidad caraqueña y la Navidad venezolana todos los años apretamos este botón y se prende en la montaña sagrada del Guaray la Repano antes conocida como el Ávila ahora tiene su nombre original el nombre original de los pueblos indígenas en Venezuela de los indios Caracas Caracas tiene el nombre por los indios Caracas era el valle de los Caracas y los indios Caracas conocían la montaña que luego los colonialistas españoles le pusieron el nombre de Ávila porque vivía el señor Ávila ahí tenía una finquita el señor Ávila en las faldas del Ávila en las faldas de la montaña y le pusieron a la montaña el nombre del señor Ávila pero el nombre original luego se descubrió es Guarayra Repano y yo tengo aquí el botón y a la cuenta de tres si me acompaña Uribito y sus cámaras yo al tocarlo llega el espíritu de la Navidad el espíritu del niño Jesús las bendiciones de nuestro profeta oh Jesucristo llega con sus bendiciones a un pueblo bueno a un pueblo noble a un pueblo libertario como el pueblo de Venezuela estamos listos a la cuenta de tres llega la Navidad a la una a las dos a las tres llega la Navidad ya va la corriente corriendo oh cruz bendita de nuestro señor Jesucristo ilumina a nuestra Caracas y a nuestra Venezuela oh señor Jesucristo danos las bendiciones a nuestra patria amada a nuestro pueblo a nuestros niños y niñas y vamos a darle el pase a Nahum Nahum la Navidad caraqueña adelante si mi presidente aquí estamos nosotros alegres contentos precisamente vienen desde allá desde el Guaray de Arrepano vienen aquí a la plaza San Jacinto la alegría con nuestros niños y nuestras niñas precisamente hoy mi presidente donde hemos anunciado el encendido de la Navidad y bueno y en Caracas la Navidad es con fuegos artificiales la Navidad es con niños es con baile es con canciones es con poesía y desde acá alegre como estamos viene ya desde allá desde la Cruz de Leila y contamos aquí también mi presidente 4 3 2 1 ¡Feliz Navidad! así es seguimos aquí Jacqueline seguimos nosotros por aquí presidente para hacerle la demostración de lo que ha sido un trabajo con los compatriotas de Juntos Todo es Posible aquí en la ciudad de Caracas donde hemos ordenado y hemos organizado un conjunto de actividades un conjunto de escenarios en toda Caracas pero vamos a dejar que nuestra compatriota Jacqueline Faría dirija a usted unas palabras de cómo vamos también a nivel nacional Jacqueline Sí Feliz Navidad para toda Venezuela gracias presidente por todo lo que ha hecho este difícil año un año donde ya gracias a usted vamos rumbo a la nueva normalidad hoy mañana empieza esos 60 días que usted ha decretado de flexibilidad y vamos a regerir de mucha conciencia mucha disciplina para seguir manteniendo a raya esta pandemia llegamos a este momento después de muchas medidas muchas medidas que usted ha tomado entre ellas más de 11 millones de desinfecciones se han hecho a lo largo y ancho del país para que nuestras niñas nuestros niños puedan disfrutar de este periodo de Navidad que viene más de 95% de pacientes recuperados pacientes sanos además tenemos en esta en esta Navidad tenemos que exhibir muchos logros presidente porque el imperio hubiera querido vernos de verdad en otras condiciones no en estas llenas de iluminación aún llenas de alegría de esperanza de fe de certeza de que las cosas van a ir cambiando van a ir mejorando permanentemente así que Venezuela toda en espacios como este la misión Venezuela Bella a través de su órgano superior ha logrado ha logrado presidente más de 3.000 sitios 3.000 sitios que como este van a poder estar iluminados ya llegó la Navidad esos más de 3.000 plazas parques bulevares que vamos a celebrar ahí en esos sitios la Navidad así que desde Caracas desde toda Venezuela feliz Navidad para todo nuestro pueblo si mi presidente bueno aquí tenemos un despliegue que queremos mostrarle pero háganos un comentario de allá mi presidente vayan mostrando el despliegue yo de aquí le hago el comentario vayan caminando por favor las cámaras muestren el despliegue las tomas son hermosísimas ahí ahí se ve la plaza Bolívar se ve la plaza San Jacinto para los que no saben en la plaza San Jacinto allí está la casa natal de nuestro libertador Simón Bolívar donde el libertador Simón Bolívar nació ahí está en la plaza San Jacinto eso está bellísimo y toda la ciudad de Caracas y toda Venezuela tiene que ponerse bella, 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 bella porque es por nuestros niños las Navidades es para los niños para las niñas es la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo llega nuestro Señor el profeta Jesús llega el enviado de Dios llega precisamente con sus regalos con sus buenas noticias con sus bendiciones muy bella miren bella, bella, bella Caracas bella, bella, bella y hermosa y de la bella, bella bella, bella Caracas nos vamos para Maracaibo 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 allá está el gobernador Omar Prieto el alcalde de Maracaibo Willy Casanova porque en Maracaibo ya arrancó la chinita hacia su feria allá veo creo, creo, creo que el que está allí déjame verlo aquí con los lentes bien es nada más y nada menos que el gran cantante Omar Enrique Omar Enrique Omar Enrique míralo allá chico el presidente de la junta de las ferias de la chinita de Caracas a Maracaibo adelante gobernador bien contento con esta lluvia de bendiciones en el amanecer que se dio ayer un amanecer adelantado ayer tuvimos la bendición de la bajada de nuestra Virgen María la Madre de Jesús quiero agradecerle en nombre de los zulianos y las zulianas el apoyo que nos ha dado para que podamos tener no solamente la bajada de la Virgen sino una feria hermosa como la estamos iniciando a partir de hoy aquí con mi señor esposa hermano presidente Jessica Lucena el hermano alcalde que ha tenido la responsabilidad de embellecer esta plaza el hermano Willy Casanova su señora esposa Selena Stratt y el presidente del comité de feria del estado Zulia no de Maracaibo es del estado Zulia y agradecerle porque la feria se ha extendido hermano presidente y se va a extender por varios municipios del estado es importante resaltar que hemos tenido gracias a Dios cuatro años de bajada de la Virgen en un evento hermoso sublime como lo queríamos los zulianos sin politiquería se ha hecho un trabajo hermoso para que allí verdaderamente la Virgen baje a dar bendiciones al pueblo y esta noche hermano presidente nosotros allí conversando le pedíamos a la Virgen que también lo protegiera lo siga protegiendo y siga conduciendo el país por el camino hermoso donde vamos el país de la paz el país de la consolidación es importante resaltar hermano presidente que el día de hoy vamos a tener en el estado de Zulia más de 50 plazas que comienzan a adornarse y a encenderse porque la navidad así como lo usted ha indicado está llegando a toda la patria venezolana y el Zulia no se queda atrás es importante también resaltar hermano presidente que ayer hubo un despliegue bien bonito todos los organismos de seguridad del estado participaron en la bajada de la feria de la Virgen perdón y nosotros como gobierno regional gobierno municipal nos encargamos de que ese evento no tuviese con el comité de feria ningún incidente que lamentar ha sido histórico como va a seguir siendo histórico todos estos eventos que estamos haciendo por nuestro pueblo en este comienzo de un mes flexibilizado que en el Zulia nos comprometemos hermano presidente a que cada uno cada una haga el mayor de los esfuerzos para que sigamos combatiendo el COVID y sigamos venciendo lo dejo con usted hermano presidente al hermano alcalde Willy Casanova para que haga la descripción empiece este hermoso evento de encendido de plazas en Maracaibo y nosotros podamos bendecir si lo ha dado esta feria de la chinita Willy gracias gobernador saludos presidente desde acá de Maracaibo desde la parroquia Olegario Villalobos estamos en la plaza de la república aquí el año pasado también nos acompañó desde Laje Caracas en el encendido de esta hermosa plaza y que le da el mensaje de la llegada de navidad a Maracaibo al Zulia y por supuesto también a toda Venezuela 50 plazas hablaba el gobernador del estado de Zulia 25 de ellas acá en nuestra ciudad de Maracaibo para llegar a todos los sectores para llegar a las 18 parroquias para estar bueno acá en el centro de Maracaibo acá en la zona norte pero también allá en el oeste de Maracaibo con la plaza Curva de Molina con la plaza Bolívar del oeste en fin 25 espacios recuperados llenos de vida y con la alegría de la navidad para el disfrute de nuestros niños y niñas aquí en la plaza de la república bueno llena de color llena de todos los elementos de la navidad para que la familia Maracaibera con el excelente plan de vacunación que usted ha impulsado en todo el país que aquí de conjunto con el gobernador y desde la alcaldía también se ha impulsado para garantizar que nuestro pueblo esté inmunizado contra la COVID-19 y podamos desarrollar para nosotros usted sabe los maracuchos es muy importante la feria de la chinita ayer en ese encuentro de fe y de amor con nuestra virgen comenzó para nosotros las actividades de la feria que nos van a llevar hasta el mes de diciembre con su aurora la primera semana del mes de diciembre y bueno conectamos con otra virgen importante con Santa Lucía en el empedrado que su fecha es el 13 de diciembre así que desde ayer comienza para nosotros la llegada de la navidad con la con la bajada de la virgen y va a ser un mes lleno de armonía lleno de encuentros lleno de compartir con la familia maracaibera yo le dejo la palabra a mi hermano Omar Enrique para que también desde aquí presidente le envíe un saludo bueno saludos presidente mil bendiciones a usted y a todos los que están acompañándolos allá desde Caracas bueno bien contentos emocionados ayer de verdad que fue increíble el arranque de esta feria de la chinita con la bajada de la virgen una de las más multitudinarias en estos últimos 10 años de verdad que fue maravilloso ver como el pueblo maracaibero el pueblo zuliano se portó a la altura en esta bajada de la virgen que estuvo maravillosa todo el pueblo fue a esperar a su virgen de la chinita de verdad que le agradecemos enormemente por ese apoyo increíble que nos dio para poder realizar esta feria en este año 2021 vienen muchas actividades hoy estamos junto con el gobernador y con el alcalde inaugurando este encendido maravilloso de la plaza de la república aquí van a ver hoy actividades musicales junto al pueblo que está acompañándonos aquí en la plaza ¿cómo está la gente de Maracaibo? que no se oye de verdad que estamos bien contentos agradecidos con usted y bueno ya comenzamos vienen muchísimos eventos esta semana vamos a estar escogiendo a la reina de la feria de la chinita el domingo vamos a tener el desfile de feria vamos a hacer los encendidos en San Francisco vamos a hacer más encendidos aquí en la ciudad de Maracaibo infinidad de cosas presidente muchas gracias por su apoyo lo queremos mucho hermano presidente y vamos a hacer el encendido dando la orden al hermano alcalde e informarle que gracias por incluir en el plan de la feria las ferias infantiles vamos a tener varias ferias infantiles en el marco de la feria de la chinita hermano presidente dejo al hermano alcalde para que hagan el encendido el hermano presidente de esta plaza hermosa la plaza de la república yo le pido al pueblo maracaibero que nos acompañe para darle esta buena noticia a Maracaibo al Zulia con nuestro presidente a la cuenta de tres vamos a hacer el encendido de navidad en la plaza de la república de Maracaibo uno dos y tres ha llegado la navidad a Maracaibo gracias presidente gracias por todo el apoyo gracias por todo el respaldo Maracaibo 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 mi saludo al pueblo de Maracaibo bella plaza de la república yo recuerdo mucho esa plaza los años noventa y seis noventa y siete noventa y ocho porque yo era el enlace de la dirección nacional del movimiento quinta república primero del movimiento bolivariano revolucionario y doscientos y luego del movimiento quinta república era el enlace con el estado Zulia y teníamos un buen equipo viajando a Maracaibo y la plaza de la república al frente de la plaza de la república había un café cerca de la plaza de la república estaba la sede del movimiento bolivariano y luego del movimiento quinta república y allí bueno cuántas cosas hicimos para fundar esta revolución allí en el Zulia nuestro Zulia amado de verdad espectacular el Zulia tiene muy buen gusto los maracaiberos las maracaiberas tienen muy buen gusto esa plaza lo que se ve bella de verdad y toda Venezuela tiene que estar bella la misión Venezuela bella lo que nos decía la profesora Jacqueline Faría protectora de la universidad central de Venezuela y presidenta de la gran misión Venezuela bella Venezuela bella brillante llena de colorido de Caracas a Maracaibo de Maracaibo a Caracas toda de punta a punta de norte a sur de este a oeste toda nuestra amada Venezuela en paz creciendo trabajando cada quien con sus emprendimientos ahora decembrinos emprendedores y emprendedoras trabajando por eso hemos decretado del primero de noviembre al treinta y uno de diciembre flexibilización activa flexibilización con bioseguridad para poder avanzar miren esa belleza de Maracaibo de verdad una belleza lo felicito gobernador Omar Prieto y a su esposa felicidades gobernador William Casanova su compañera esposa felicidades y al príncipe del merengue de Maracaibo para el mundo Omar Enrique felicitaciones señor presidente de la junta de las ferias de la chinita todo el apoyo al Zulia todo el apoyo a Maracaibo un aplauso a Maracaibo hasta la victoria siempre venceremos gracias 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 estamos en tiempo también ya son las siete y trece minutos estamos en tiempo de cumpleaños ayer cumplió sesenta y un años nuestro inolvidable y querido amigo Diego Armando Maradona estuve viendo los programas en homenaje que le hicieron en la televisión argentina en las televisoras deportivas del mundo en los estadios inolvidable un día como hoy hace un año fue la última vez que hablé con Maradona yo lo llamé el día de su cumpleaños pero no pudimos conectarnos y él me regresó la llamada un día después a esta hora siete ocho de la noche y hablamos largo siempre hablábamos largo por teléfono él estaba bastante agobiado por la pandemia la cuarentena y bueno yo le dije mira esas imágenes cuando estuvo aquí Maradona mira, mira, mira mira, mira que bonitas esas imágenes Cilia cuando Maradona estuvo aquí en una de sus tantas visitas a Cilita te acuerdas esa visita de Maradona fue el día del cierre de campaña del cierre de campaña electoral ahí estaba Maradona creo que ese es el potro Álvarez estaba bailando feliz ahí estábamos jugando fútbol con el hijo de Tarek Alejandro con Diego jugando fútbol cuántas vivencias con Diego Armando Maradona nuestro querido Maradona cuántas vivencias esta fue la última vez que nos vimos personalmente me visitó antes de empezar la pandemia empezando el año 2020 compartimos una noche entera una cena conversamos largamente él siempre me daba buenas opiniones buenos consejos buenas apreciaciones muy pero muy inteligente Diego Armando Maradona cómo nos hace falta qué golpe tan duro nos dio la vida cuando Diego Armando unos días después menos de un mes después de su cumpleaños 60 de repente se nos fue cambió de paisaje se nos fue aunque se queda en nuestro recuerdo en nuestro amor sincero por Diego Armando Maradona en nuestra admiración y en la admiración de los pueblos del mundo vamos a ver este video en homenaje a nuestro querido hermano inolvidable el mejor futbolista de todos los tiempos de 100 años o más nuestro hermano Diego Armando Maradona adelante Diego Armando Maradona el eterno fide de oro de los pueblos logró marcar un antes y un después en historia del fútbol gracias a su talento y pasión en la cancha el astro argentino fue también un gran luchador por la causa justas que lo acercaron a grandes amigos Maradona es un defensor del sur nunca me olvidaré el día que enterramos el Alca allá en Mar del Plata Maradona es guerrarista un revolucionario un amigo no solo en lo personal sino amigo de este pueblo amigo de esta tierra y amigos y hermanos de nuestros pueblos ¡Que viva el Che Maradona! el Pelusa será recordado por sus maravillosos goles además contribuyó con la popularidad del fútbol ya que transformó la forma de jugar del número 10 porque desarrolló una potencia y una habilidad técnica que lo catapultó a ser uno de los mejores de la historia llegó Armando mejor futbolista de todos los tiempos llegó a Venezuela a construir amistades nos unían sentimientos profundos verdaderos nos unía el amor entre hermanos de una misma causa la humanidad fue leal a nuestra amistad a nuestra causa a Venezuela a la revolución venezolana ¡Que viva Diego! ¡Que viva Diego! ¡Que viva Diego! no hay ni habrá jamás tiempos de cumpleaños y hoy 31 de octubre en toda Venezuela se ha celebrado por lo alto por lo alto y en lo profundo del corazón del pueblo los 80 años del cantor del pueblo venezolano Ali Primera 80 años 80 años 80 años llega nuestro Ali Ali como lo dice uno de estos libros que hoy vamos a bautizar Ali precursor de la revolución bolivariana el gran precursor de la revolución bolivariana hoy se le está dando un gran concierto a Ali de todos sus amigos amigas un gran concierto organizado en su honor para celebrar su cumpleaños con su canto con su música precisamente allá tenemos a Ernesto Villegas Polhac no sé si Ernesto me está escuchando Ernesto ¿me escuchas? fuerte y claro señor presidente he estado muy conectado con con las vivencias de Ali he estado leyendo Ernesto tres magníficos libros que aquí muestro que se acaban de editar tan calientico el libro de Ramiro Ruiz primera extraordinario amanecí hoy leyéndolo me dieron las seis y media de la mañana leyéndolo leí completico una biografía extraordinaria de Ali el libro se llama Ali primera su dura y terca perseverancia revolucionaria yo me siento yo me siento muy expresado con este título dura y terca perseverancia revolucionaria Ali extraordinarios pasajes de Ali fotografías bueno trabajo extraordinario igualmente este libro lo escribe Ramiro Ruiz primera es una semblanza obra analítica editadas por editados por la fundación Ali primera editorial trinchera la portada es diseño dibujo de Omar Cruz diseño y de gramación de María del Pilar Velázquez Figueroa y tiene un prólogo de su editor Amílcar Figueroa el gran Amílcar huele a pólvora Amílcar Figueroa siempre bueno segundo libro Ernesto Ali primera biografía documentada y testimonial de José Millete un cubano venezolano escritor extraordinario trabajo también extraordinario trabajo por los 80 años de Ali José Millete esta es edición de la fundación editorial El Perro y la Rana El Perro y la Rana investigación de campo y documental José Millete Pedro Eduardo Concepción Oscar Lázaro Mario Aular Orlando Moreno Encio Provenzano Clar edición Luis Lacabe no es la Cava esta es la Cave Corrección José Genaro Rueda de gramación Juan Carlos Espinosa está calientico me lo tragué hace dos madrugadas atrás me dieron las cinco y media de la mañana y me lo leí al pelo y lo disfruté me sentí al lado de Ali leyendo este libro me sentí a su lado y están editando nuevamente un cancionero con todas las canciones de Ali un libro cancionero que mi canto no se pierda cancionero para el bravo pueblo Ali primera Asilia que hermosura verdad de verdad por donde uno lo abra aparece Ali va cabalgando el llanero con una bicha adentro échala tu palabra contra quien sea pero de una vez te canto mamapancha comadrón y resantera ayayayay hay quien te viera con tu botella la canción al Che Guevara hace mil hombres nacieron múltiples como la caña las de un niño hombre y pueblo tus manos son la montaña son maestra y valle grande son guerrilla son el gran ma son Cuba libre son patria Ali primera Ernesto Villegas como está este inicio de lo que van a ser los 80 años de Ali un año entero vamos a estar en conmemoración recordando trabajando y llevando la poesía el pensamiento el espíritu y la fuerza de Ali primera al pueblo de Venezuela Ernesto Villegas por favor desde el concierto del Teresa Carreño te doy la palabra a ti y a quienes te acompañan gracias señor presidente bueno estamos aquí reunidos en la sala Ríos Reina del Teresa Carreño hermosamente recuperada por el gobierno bolivariano y que ha abierto las puertas para un concierto extraordinario una constelación de estrellas hemos tenido acá y tenemos para celebrar los 80 años de Ali bajo un lema Ali primera 80 y cantando porque la canción de Ali sigue viva hoy más que nunca hemos tenido presidente ya unos calentamientos hermosos con Iván Pérez Rossi Oriana Ramos Ali Alejandro primera César Gómez y ya están por comenzar su interpretación de canciones de Ali primera los Guaraguao esa agrupación del canto necesario que arriba también este año a los 50 años de batalla hemos señor presidente además recordado que usted el año pasado aprobó y así fue publicado en Gaceta Oficial un decreto mediante el cual declaró los días 31 de octubre a propósito del natalicio de Ali primera como el día de la canción necesaria de modo que este es el primer día de la canción necesaria que se celebra en Venezuela de muchos e infinitos que habremos de celebrar recordando la vigencia del canto de Ali un canto de amor un canto de unión de lucha de batalla de rabia de protesta y de propuesta un canto de presente y de futuro yo quisiera que Eduardo del grupo los Guaraguao nos diera un comentario al señor presidente sobre este hecho los 80 años de Ali y esta reunión hermosa que hemos tenido un chisme presidente chachata hoy también está cumpliendo años pero no quiere decir cuántos adelante Eduardo bueno señor presidente para nosotros es un gran honor estar acompañando al pueblo de Venezuela en este aniversario un día de alegría de 80 años de nuestro cantor Ali Primera un día de alegría por eso quisimos estar aquí junto con todos los cantores para como decía Ali para bebernos los meados y este canto permanecerás por siempre señor presidente por siempre porque Ali lo que nos dejó fue un canto de esperanza un canto de amor y vamos a seguir cantando con este canto es un canto Eduardo en el que confluyen como hemos dicho una constelación porque al lado de los guaraguados están los hermanos de la orquesta típica nacional 68 años difundiendo el patrimonio cultural musical sonoro venezolano arriban a 68 años de edad esta hermosa orquesta que ha unido sus acortes a los del canto popular encarnado por varios de nuestros cultores no sé señor presidente si usted desea algún formular algún comentario antes de darle el canto a los guaraguados adelante señor presidente bueno muchas gracias Ernesto y Eduardo el cantante bueno histórico de los guaraguados era yo un niñito y los guaraguados estaban en primer lugar en la radio uno escuchaba las canciones de los guaraguados y luego Alí primera Alí quiero enviarle un saludo a Sol Mucep a todos los hijos e hijas de nuestro cantor del pueblo Alí primera a sus hermanos hermanas a todos sus familiares allá en Paraguaná en coro en todo el país quiero enviarle un saludo a todo el movimiento de la canción necesaria hay que revitalizarlo levantar el movimiento de la canción necesaria con mucha fuerza Ernesto te encargo a ti como ministro de cultura vamos a aprovechar este año en los liceos por ejemplo Yelix hay un movimiento aliprimerista fuerte y hay el festival de la canción de Alí primera en todos los liceos del país por ejemplo para que vos sepáis hay que llevar el canto la historia el pensamiento de Alí que era un pensador el espíritu Alí fue precursor de la revolución bolivariana quien sepa de la vida de Alí quien conozca de Alí quien escuche sus canciones saben que Alí sembró los valores la idea la espiritualidad la identidad la simbología de la revolución bolivariana completica es impresionante ver la semejanza grandiosa entre la idea el espíritu la ideología la fuerza de Alí y la idea el espíritu la ideología y la fuerza del comandante Hugo Chávez dos gotas de agua impresionante de verdad y siempre el comandante Chávez nos dijo que ellos en las academias en los cuarteles Alí Primera llegó con su canto a crear conciencia a despertar la luz de un nuevo tiempo y Alí dijo mi canto no servirá para dirigir los batallones que hagan la revolución pero servirá para formar esos batallones y ayudó Alí a formar esos batallones yo tengo un regalito dos regalitos te encargo a ti Ernesto el primer regalito lo voy a dar yo un video bien bonito que prepararon de Alí para recordar Alí yo estuve bastante cerca de Alí como niño como joven cerca de su canto de su canto de su acción nuestra generación se forjó desde el año setenta y cinco ochenta y pico con el canto de Alí con el canto del panita Alí muy agradecido de que Alí haya forjado nuestros valores en su canto en su poesía pero yo creo mira lo estuve pensando mira y lo he dicho varias veces y lo pienso firmemente Ernesto ha llegado el momento en estos ochenta años de Alí tomando todas las biografías que existen estando vivo sus biógrafos y tanta gente que lo amó y vivió con él ha llegado el momento de hacer el serial tipo película con la mayor calidad artística y técnica de la vida y la biografía de Alí primera el cantor del pueblo ha llegado el momento y los recursos los tengo Ernesto están los biógrafos hay que reunirnos Ernesto te encargo a ti chico hay que hacer el guión hay que buscar los mejores guionistas y además están allí toda la gente que lo acompañó Emilio Delfín Jesús Franqui los Guaraguau bueno Solmuse cuánta gente para bueno nombrar algunos apenas que estuvieron a su lado y nosotros poder mostrar a Venezuela y al mundo quién fue Alí primera dónde nació dónde se crió dónde surgió esa vena poética como agricultor con uquero cómo empezó sus luchas en Paraguaná repartiendo panfletos revolucionarios junto a los obreros de Paraguaná cuando vino al liceo Caracas a estudiar su bachillerato cuando ingresó a la Universidad Central de Venezuela estudiar química cómo lo persiguieron cuando fue a Europa perseguido exiliado y luego regresó como el gran cantor del pueblo cuando construyó el movimiento de la canción necesaria la nueva canción venezolana cuando lanzó los cantos solidarios con el pueblo del Salvador de Nicaragua de Cuba cantos solidarios cuando lanzó en el año 83 el canto bolivariano que recorrió todos los estadios y rincones y pueblos de Venezuela vamos a llevar al cine al más alto nivel en una película chica actuada bien actuada seriada fíjate que esta semana Potro estrenaron en la Argentina una serie de la vida de Diego Armando Maradona quienes la vieron me dicen que es extraordinaria Maradona bueno a propósito de esta serie llevemos la vida de Ali al cine al cine seriado en su más alta calidad Ernesto Villegas te doy un año para que dentro de un año estemos estrenando esta película en Venezuela no quiero retardos te encargo a ti directamente si necesitas recursos no se preocupe porque recursos no hay eso fue un chiste un chiste malo bueno Ernesto te voy a regalar un video para luego darle inicio a este concierto de gala de honor hermoso de sus hermanos de los guaraguaos de sus músicos queridos para Ali vamos a ver este video estamos listos les regalo este video a Venezuela adelante a Ali primera el 31 de octubre de 1941 en coro estado falcón nace el cantautor poeta músico y activista político venezolano Ali primera el lagrimear de las fumaraguas está cubriendo toda mi tierra una Li primera y el canto bolivariano aquí brotó aquí está Li primera en nosotros más vivo que nunca mejor conocido como el cantor del pueblo en sus letras recogía el sentimiento de clamor popular Ali se convirtió en un pueblo que hoy canta lucha ama ríe y construye y pare una patria nueva Ali primera es la juventud venezolana Ali primera es el pueblo que ha resucitado y dígame aquella canción que habla de Bolívar y Bolívar son feliz lleno de comprensión resaltaba el corazón por lo que estaba escuchando era un gran Bolivariano Ali primera cada aniversario de tu muerte y entonces a que van pequeños compatriotos asegurarse de que estés bien muerto Bolívar a la alta burguesía Bolívar le interesa que estés bien muerto Bolívar el comandante de la canción y del despertar Bolivariano en Venezuela nuestro siempre amado Ali primera Ali era la única voz que sonaba que llegaba por los estudiantes por los obreros por los campesinos por la mujer por Bolívar y Ali dijo que mi canto no se pierda y así fue el canto de Ali no se perdió el canto de Ali se hizo un pueblo se hizo un proyecto se hizo revolución tú creaste la conciencia que nos llevó a hacer esta revolución y por ti vamos también Ali y todo lo que hagamos por nuestro pueblo lo hacemos en nombre de tu espíritu de tu canto de tu ejemplo Ali 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 y bueno ya siendo las 7 de la noche con 37 minutos de este día maravilloso domingo 31 de octubre el día de Ali primera yo les entrego el pase les entrego el pase Ernesto tienes un invitado ahí si lo pusiste porque lo quieres presentar te doy el pase para que lo presente y después me lo regresa adelante Ernesto señor presidente muchas gracias yo sabía que usted cogería la seña y es que aquí está Juan Simón Primera hijo del cantor del pueblo Ali Primera Buenas tardes presidente mis saludos camaradas me permiten un momentico quitarme el tapabocas estoy aquí en representación de toda la familia primera aquí habemos unos cuantos Alejandro por allá también presidente con todo el honor que me confiera a mí la familia Primera Chirino Muset incluso y todo el pueblo venezolano quiero de corazón agradecerle todo el amor que usted ha conferido a la I Primera a la canción necesaria a la idea la cual es la parte más importante de esta rama de esta parte de estas cuatro ramas que son la parte social la parte cultural artística y la parte política ninguna de esas ramas se puede separar porque a la I Primera es el pueblo seguirá siendo el pueblo también es el canto necesario de ese árbol de ese araguané de esos de esos meanos de coro de esas playas de Margarita de ese lago del Zulia de ese aborigen de ese negro de ese blanco de los niños de las niñas de los abuelos de toda Venezuela de toda Latinoamérica de todo el continente le agradezco de todo corazón por siempre tomarlo en cuenta ministro usted también Ernesto Villegas camaradas no se imaginan el honor hermanos de Guaraguado miren para no no quiero extenderme mucho porque si me extiendo en serio puede ser que se me agua un poquito el guarapo yo soy muy sentimental viéndolo a todos ustedes se me achica y se me agranda el corazón se me se me pone enorme el alma y el espíritu revolucionario bolivariano le agradezco que sé que ya está allá arriba también dando su bendición al comandante Chávez junto a Lee junto a David Nieves grandes camaradas Jorge Rodríguez también sé que están desde allá arriba dando su bendición a este momento que de aquí para el futuro eterno siempre será esa canción necesaria yo dije hace poco que ver el tiempo viajando por el viento es imposible pero cuando vemos a la arena viajando de la mano con el tiempo esa arena se va en movimiento y en flujo con toda la patria con todo el pueblo y esa brisa que te acaricia esa brisa que nos acaricia el cabello que nos seca la lágrima nos da una sonrisa ese sentimiento que tal vez algunos no lo quieran ver aquí estamos nosotros esta es la muestra 80 años después 36 años después de su partida física el pueblo venezolano usted camarada presidente siempre siguiendo la letra la idea la ideología la idiosincrasia del pueblo venezolano que es lo que representa a Lee Primera muchísimas gracias siempre y aquí cuenta conmigo camarada presidente siempre un fiel y leal soldado de la canción y militante de la canción necesaria y de la idea de a Lee Primera y siguiendo esos pasos esas enseñanzas que el mismo pueblo me ha enseñado a mí ya que yo tenía tres meses de nacido cuando partió físicamente ustedes el pueblo son los que me han enseñado a mí el canto necesario de a Lee Primera y ahora incluso la unión cívico-militar también gracias al comandante Chávez y al pueblo me ha enseñado ese canto esa idea y aquí sigo carajo y aquí voy a seguir con ustedes y usted camarada presidente mi saludo mi corazón aquí siempre seguirá fiel y leal a Venezuela a mi patria a Latinoamérica a Bolívar a Chávez a mi pueblo muchísimas gracias venceremos 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 Juan Simón un saludo del alma a todos y a todas Juan Simón hemos escuchado nos ha emocionado muchísimo chicos muchísimo Ernesto yo siempre recuerdo a Lee nunca nunca jamás olvido Mervin tú eres un niño tú no viste a Lee Yelitze tú llegaste a ver a Lee sí lo viste quizás Yelitze yo bueno y Delcy porque Delcy bueno a Lee fue un gran amigo personal de Jorge Rodríguez padre y después siempre estuvo muy cerca después de que asesinaron a Jorge estuvo muy cerca de Jorge Jorgito Jorge hijo y Delcy muy cerca familia pues y a Lee siempre mira era impresionante yo les puedo decir nunca antes yo había visto esto que se veía con a Lee solo lo llegué a ver con Chávez después a Lee primero era la persona que movía gente masas se decía a Lee primera va a cantar en el estadio un tal vetado por las radios y televisores y el estadio se ponía de bote en bote siempre tocaban antes los grupos Guaraguá un solo pueblo etc pero cuando llegaba a Lee la gente vibraba gritaba y la gente se sabía sus canciones a pesar de que las radios no la pasaban lo tenían vetado la gente tenía un disco de Lee en su casita y lo veía en el tocadisco pero eso no es todo la gente se sabía las canciones la gente iba a sus conciertos pero cuando Lee estaba cantando se inspiraba como se inspiró Juan Simón Orita trancaba aquí la mano y empezaba a charrasquear el cuatro o la guitarra y en el charrasqueo se inspiraba era como que se transportara y se tiraba unos discursos compadre llenos de poesía de contenido de amor de conciencia revolucionaria que hacía vibrar y enloquecía a la gente yo nunca vi eso habiendo muy buenos artistas en Venezuela y en el mundo artistas que le llegan al corazón a la gente que conmueven a la gente pero como Lee nunca jamás volvía a ver algo parecido cuando llegó el comandante Hugo Chávez aquel 26 de marzo de 1994 y salió a las calles y el pueblo en las calles lo tocaba y se persignaba y después lo vimos todos los venezolanos y venezolanas como Chávez conmovió el alma nacional y su sola presencia y su palabra su tono de voz bueno hacía vibrar a millones en Venezuela y en el mundo esa es la verdad yo le doy gracias a Dios a Dios Padre omnipotente omnipresente le doy gracias a Dios por haberme dado esta vida por haber conocido a Ali Primera por haber visto el transitar de hombres como Hugo Chávez que abrieron el camino de la patria buena de la patria hermosa de la patria bonita así que con esta reflexión les digo muchachos y muchachas los invito a ver el concierto de gala especial para Ali Primera y les dejo con ustedes a los guaraguaos adelante hasta la victoria siempre me despido de ustedes venceremos adelante los guaraguaos de la patria de la patria de la patria de la patria les dejo Gracias.